Agosto es el mes de los niños y en Hiper Wally les esperan con las mejores opciones de juguetes para todas las edades, desde las alternativas de primera infancia con encastres y arrastres, pasando por todo lo imaginable para nenas que a través de los años siguen eligiendo las diferentes versiones de muñecas, desde las bebotas que vienen con sonidos, pasando por modelos más estilizados y una gran variedad de profesiones y actividades que tienen que ver con pequeñas mujercitas. La línea Fiorella, que es sinónimo de un mundo para nenas, para esta oportunidad exhibe cocinas de 88 centímetros con accesorios y un tocador de lujo con cosméticos de verdad. Está la línea Doll, una alternativa de muñequitas que bien valen la pena y accesorios y ordenadores de los siempre deseados unicornios. Las opciones para nenes son una invitación a ser protagonistas de historias de vaqueros, policías, piratas y guerreros y los juguetes mejoran la inteligencia y estimulan la imaginación y creatividad. Las imágenes exhiben góndolas llenas de autitos, desde modelos individuales hasta set con varias unidades, con y sin batería de todos los modelos, de carrera y también clásicos, camiones, utilitarios, aviones, helicópteros, trenes a pilas y pistas de carreras, transformers de todos los estilos, monopatines y pelotas. La buena noticia es que aceptan tarjetas de crédito en 3, 6 y 12 cuotas todos los días y hay alternativas para todos los gustos y bolsillos. En Catamarca 823, Hiper Wally, en el mes de los niños, la mejor opción. No puedo parar.